Música Música Se llama amistad, se llama amistad Y el Dios sabrá que estás bien más allá, sin mí eso siento un dolor Palma que brilla, que confía, que me llevo mi corazón Palma que brilla, que descubrirás Y el Dios sabrá que estás bien más allá, sin mí eso siento un dolor Y el Dios sabrá que estás bien más allá, sin mí eso siento un dolor Música 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 Música